Como están esperando que se encuentren bien, el día de hoy en este video te voy a enseñar como activar los mensajes temporales en un grupo de Whatsapp. Para activar los mensajes en un grupo de Whatsapp vamos a entrar a nuestra aplicación Whatsapp. Estando acá vamos a seleccionar cualquier chat que vamos a activar los mensajes temporales. En esta ocasión vamos a activar en el grupo de acá. Hacemos clic. Una vez dentro del grupo vamos a hacer clic sobre el nombre del grupo. En esta ocasión cuando dice familia hacemos clic. Estando acá vamos a buscar donde dice mensajes temporales. Una vez encontrado mensajes temporales vamos a darle clic. Estando acá vamos a hacerle clic donde dice activados. Una vez que hemos hecho clic activados estaríamos activando los mensajes temporales en lo que serían los grupos de Whatsapp. Activate los mensajes temporales nuevos. Desaparecerán de este chat durante 7 días. Así puedes activar los mensajes temporales en grupos. Para activarlos solamente ingresas a Whatsapp. Seleccionas cualquier grupo que vas a activar los mensajes temporales. Haces clic sobre el grupo. Una vez ahí haces clic sobre el nombre del grupo. Estando acá vas a buscar mensajes temporales. Haces clic. Acá los activas. Una vez que está activado. Te saldría este mensaje de acá que dice. Activate los mensajes temporales. Los mensajes nuevos desaparecerán de este chat durante 7 días. Así puedes activar los mensajes temporales en grupo. Esperando amigos que este video te haga servido. No olvides suscribirte, comentarnos y dejar tu manito arriba. No olvides suscribirte.